Esa gitana Que una niña tan joven Me mire de esa manera Solo tiene quince años Me he enamorado yo de acá Su cara es una rosa Su cuerpo la primavera Tiene quince años Para mi es una princesa Sus oillos negros Y su cara tan morena Tiene quince años Para mi es una princesa Sus oillos negros Y su cara tan morena La otra tarde la quise besar Ella me dijo que no Que a mi me dio la mano Junto paseamos los dos Le he preguntado si me querían Ella primó con ser dos Solo tengo quince años Me he enamorado de corazón Tiene quince años Tiene quince años Para mi es una princesa Sus oillos negros Y su cara tan morena Tiene quince años Para mi es una princesa Sus oillos negros Y su cara tan morena Y su cara tan morena Tiene quince años Para mi es una princesa Sus oillos negros Y su cara tan morena Yo no a la madre Tiene quince años Tiene quince años Y su cara tan morena Tiene que ser La princesa Gracias por ver el video.